¡Es para la vida! ¡Es para la vida! ¡Es para la vida! ¡Es para el mundo entero! Ustedes tienen que saber, señores policías, que es para la vida de sus hijos, de sus madres, de sus adegres, que venían meternos aquí con nosotros a luchar. ¿De qué lado de la historia quieren estar? ¡Es para la vida! ¡Es para la vida! ¡Es para la vida! ¡Vegue! ¡Vergogliate! 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 ¡Cazzo! ¡Vergogliate! 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 ¡ seinen avan en sol, difícil financiero ¡Vergogliate! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!